¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un videazo de Forza Horizon 5 para todos los amantes como yo del motor y que nunca compraremos un auto eléctrico, ¿verdad? Así que este día les vengo a mostrar el coche que suena como un Formula 1, literalmente suena cuando la Formula 1 de verdad sonaba a velocidad, que son con los motores V10. Entonces descubrí que ahorita con unos tuneos que hay en el juego, este coche pareciera y te daría como la sensación de estar viviendo en esas épocas, ¿no? Y aparte les vamos a mostrar cuáles son dos de los coches que siguen siendo como el de los mejores sonidos que hay. Así que ¿por qué no me acompañan a ver el del Formula 1 que es este que les digo? Obviamente lo vamos a dejar en el color que es, ¿no gente? Este es el 311 2016 y ¿verdad? Aparte solamente vale 150 mil créditos. Vamos a ver cómo suena de stock y ahorita vamos a ver si está el tuneo de la Formula 1 o ya de stock el coche trae ese rugido, ¿no? Ok, pues el arranque del coche estuvo como de... Pero les aseguro que ahorita que lo escuchen van a ver cómo es casi un V10. Ok, vamos a ver lo de stock, gente. Vamos a subirle poco a poco al volumen y ver cómo suena. O sea, sí tiene un poco cuando revolucionan el motor, sí tiene un poco. Y está stock. Entonces habría que ver ahorita que veamos a velocidades altas, ojo. Como que sí se ve, güey, qué bien se escucha, ¿no sabes, mamón? ¡Uy, qué rico! Pedorrea también el coche, ¿eh? Pues realmente de stock esta primera, pero mira, no se supone que habían arreglado, Mau, mira, hazle suma a esa montaña de allá, por favor, Mau. No se supone que todo en ultra ya habían arreglado, que las texturas a lo largo, bueno, ahorita obviamente ya cargó, pero vieron ahí al principio. Todo de stock sonaba perro, ¿eh, primo? Vamos a irnos a la carretera a ver si puedo encontrar un mejor sonido a Máxima. Llegaste a tu destino. Pues el downshift, más o menos, podría decirse pero, realmente lo bueno es cuando aceleras completamente, gente. Bueno, se escuchó perro. Ahora, hay que buscar el tuneo y ir por los otros coches que están mejor aún. Bien, ya escucharon ahí de stock, gente. Ahora, busqué un tuneo, pero es difícil porque me gustaría escuchar el tuneo antes de comprarlo, porque te hacen gastar. Entonces, se me hace que vamos a hacer un tuneo nosotros y ver si se los podemos compartir el código para que lo puedan bajar. Ahora, les tengo una sorpresa porque traje a mi amigo, Don Kraken, a reaccionar al Fórmula 1. ¿Cómo estás, Don Kraken? Muy bien, ¿y usted? Bien también, mi estimado. Muchas gracias. Estamos, pareciera como si fue ayer cuando grabamos el video, ¿no? A ver, güey, por favor, escucha, Kraken, y quiero ver cómo, 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 a ver si lo escuchas con un Fórmula 1. ¿Qué dices, Kraken? ¿Más o menos? ¿Ok, ok, ok? La chanta está toda levantada. Este es ya con un tuneo, gente, a ver si se encuentran una diferencia. Eso suena un poquito más, pero ya suena muy bien el coche. Mira, vente, Kraken. Güey, qué duro. Güey, me apantalló. Yo creo que tu Yesco, espera, creo que tu Yesco sonó más duro que el Lotus. A ver, suénalo. Ah, es que fue la llanta, güey. Fue el que, qué meras llanta, el que sonaba tan fuerte, güey. Es que escucha, escucha ese cambio. Gente, vamos a hablar alto porque casi no se escucha, pero escucha ese cambio, güey. Escucha el cambio que hace de marchas, Kraken. Eso es lo que suena el Fórmula 1. Mira, ahí quédate. Puta, es que derrapé llanta, pera, güey. ¿Cómo lo escuchaste, maestro? Sí, se escucha un poquito. Solo que muy bajito, ¿no? Bueno, escuchando lo de otro jugador es muy bajito. Tal vez de otro jugador es bajito, ¿no? Pero, güey, acá yo lo escuchaba tendidísimo, hermanito. Tendidísimo. ¿Sabes cuál es el coche que mejor suena de todo el juego? O sea, ¿cuál es el coche que mucha gente ha dicho, güey, es que ese es el coche que mejor sonido tiene? El que mejor suena. ¿Sabes cuál es, creo que? El Taycan. El Taycan. Ay, no sé, güey. ¿Sabes cuál es? Ese es como Alien, eh. A ver. No, ¿no sabes cuál es? Qué bueno que estás en este video, hermano. Déjate enseño. Antes de pasar al coche, gente, les voy a dejar aquí. Ahora sí les vamos a dejar el código. Que, por cierto, en el video pasado también está. Hay mucha gente que decía, ¿y dónde está el código? Dijimos que estaba en la descripción del video. Entonces, está en la descripción del video. Pero ahora sí les dejamos acá el código de este que me gustó mucho cómo sonaba. Ok, gente. Ya tenemos aquí el coche. Pero quiero ver que Don Kraken, a ver si se lo espera, ¿cuál es el que mejor suena? Todavía has dicho un TVR, ¿no, Kraken? Sí. Ok, quédate, güey, payaso, güey. Güey, es que es puta madre. Escucha esto, güey. Se escucha muy bonito. Ah, pues es un... No me impresionó, eh. Güey, el Lexus LFA, pero escucha esto y es Stock, mi perro. Escucha, escucha. Sí. Mames, güey. Está como... No sé cómo describir ese sonido del motor, pero está muy perro. Vente a la carretera, crack. Y cuando va subiendo las marchas aún mejor, güey. No sé cómo se abre el spoiler, güey. Está de huevo, es eso. Sí. 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 Además, aquí me iban a sacar aquí un carrito bien raro. No. Bueno, desapareció. Siempre desaparece aquí. Güey, que sí. Güey, no, sí suena muy cabrón. En primera persona, ¿cómo se escuchará? También el downshift está muy perro, güey, güey. A ver, amigo, ya está tuneado. La verdad, no espero nada porque, de nuevo, lo malo es que no puedes escuchar el tuneo antes de que lo compras, ¿no? Pero, a ver si lo escuchas diferente, jefe. Fájate, fájate, es el downshift control, güey. Sí, joder. Es el downshift control, güey. Es el downshift control, güey. Espérate, espérate. A ver. ¡Hala! Sí, sí suena como de carrera ahora. Suena como muy de carrera. Ah, sí, suena muy de carrera. Pero como que ya un poco, como que le quita el sonido real, ¿no? Perro, güey. Me gusta un chingo el sonido de esos. Sí, son muy lindos. Sí, lo traigo stock. Déjame, güey. Está, desapareció. Sí, suena muy, muy de carrera. Sí, es, amigo. Pues suena muy, muy de carrera. Pero stock ya estaba perro, ¿no? Stock ya estaba perro el coche. Ya, esto ya estaba muy bueno. Esos son, creo que, de los dos mejorcitos coches que hay de momento. El Lexus desde Forza Horizon 4 está catalogado como el coche que mejor suena y con diferentes tuneos. Pero, más que nada, el video les quería mostrar el Fórmula 1, ¿no? Les quería mostrar ese V10 del Fórmula 1. Digo, el sonido depende de cada quien, ¿no? Para los gustos, los colores. Pero el de Kraken, ese Subaru, también se escuchaba muy cabrón, güey. A ver, pásale mi Kraken. Pásale a todo, Gas. Pásale chanto, mano. A todo, güey, güey, güey. Sí, güey, como de rally, como de rally. Ese Subaru, completamente como de rally, güey. Así que, ya saben, para que no se pierdan ningún nuevo contenido del que subamos acá en Forza, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones que está saliendo para que les avise cuando hemos subido un nuevo video y compártanlo con sus amiguitos para que vean si estos son los mejores coches. Igual, en los comentarios de este video, díganme cuáles son los mejores coches que suenan para ustedes o si están de acuerdo con nosotros en el que el Lexus sigue siendo uno de los mejores y el Lotus 3-11 suena casi como un Fórmula 1 de la época de los V10. Yo soy Talen, se ven en las redes sociales. Gracias a mi amigo Don Kraken por estar. Recuerden 15,000 likes en el video del torneo del Jesco y nos veremos en el siguiente.